Tras los 48 nombramientos provisionales en la Alcaldía Municipal y el Hospital San Juan Bosco por parte del actual alcalde de Bosconia, algunos habitantes del municipio, entre ellos el alcalde electo Edulfo Villar Estrada, han mostrado una gran molestia y reproche por la jugadilla que le costará al Hospital San Juan Bosco 1.600 millones de pesos aproximadamente al año y a la Alcaldía Municipal unos mil millones de pesos. Entre los nombramientos realizados por la primera autoridad del municipio, Juan Enrique Arón, la cual fue decretada el 29 de noviembre del presente año y publicada el pasado 13 de diciembre en la página de la entidad, se encuentra según los denunciantes familiares del alcalde, la esposa del gerente del hospital local, la hermana del secretario de Hacienda y el mismo secretario de Hacienda, quien presuntamente pasará a ser el tesorero municipal, entre otros. Indignación, reproche y voces de protesta es lo que se escucha en las calles de Bosconia en los últimos días por parte de todos los habitantes de esta población, luego de que se enteraran de los nombramientos provisionales que realizó el alcalde actual, Juan Enrique Arón Rivero, a pocos días de entregar su cargo como primera autoridad del municipio. Las atribuciones por parte del funcionario fueron tomadas y argumentadas por medio del decreto número 153 del 2019, el cual fue firmado por el alcalde el 29 de noviembre del presente año y publicado en la página de la entidad el día 13 del mes en curso. Por medio del decreto en mención, se modifica la planta personal de la alcaldía del municipio de Bosconia, Cesar. Tras la acción en la cual el alcalde Arón Rivero hace nombramientos provisionales de algún personal profesional y técnico que actualmente labora en la alcaldía y en el hospital San Juan Bosco, se encuentra asesores jurídicos, profesionales de la salud, gestión del riesgo, enlace de víctimas, agentes de tránsitos, técnicos operativos, entre otros. Para el alcalde electo y otros habitantes de este municipio, los nombramientos que más llaman la atención son los que tienen que ver con manejo de los dineros de la entidad, en donde el alcalde Juan Enrique Arón Rivero nombró a funcionarios de su confianza como el de apoyo de rentas, central de cuentas y apoyo a tesorería. De acuerdo a los denunciantes, están utilizando el poder público como beneficio personal, ya que entre las presuntas irregularidades en estos nombramientos están que el gerente del hospital San Juan Bosco, Diomedes Alsina, deja nombrada a su esposa María Teresa Arón, quien es prima del alcalde actual y a la hermana del secretario de Hacienda, Fernando Acosta, mientras que en la alcaldía queda nombrada la esposa del gerente de Empresas y Servicios Público y el actual secretario de Hacienda, quien al parecer pasará a tesorería. En diálogo con el Digital Noticias y CNS Noticias Valledupar, el alcalde electo Edulfo Villar Estrada afirmó que lo que le faltó a Juan Enrique fue dejar al alcalde nombrado. No lo hizo porque esa decisión es del pueblo, si no lo nombran también. En la alcaldía fueron 17 nombramientos y en el hospital 31. Pienso que esta es una idea macabra del alcalde actual porque ha dejado unos cargos sensibles que él puede manejar y controlar para que me pueda causar daño. No solamente eso, también por la cantidad de nombramientos se incrementarán los gastos de funcionamiento de la entidad. De acuerdo al elegido alcalde para determinar cuántos puestos por nombramiento se necesitaban en la alcaldía, en el 2017 la ESAT, Escuela Superior de Administración Pública, les hizo un estudio y en ese entonces encontraron que eran seis puestos los que debían ser nombrados. Pero como no eran accesibles a sus pretensiones, hicieron uno nuevo este año con otra entidad, la cual arrojó los 16 puestos que pretendían nombrar en la alcaldía. De la mayoría de cargos que nombró en el hospital fueron administrativos, cuando la norma dice que la mayoría deben ser auxiliares de enfermería, conductores, facturadores, la gente que por regla tiene que cumplir horario. Además, al parecer, dejó a la novia también nombrada. Para Edulfo Villar Estrada, quien recibirá las riendas del municipio el próximo 30 de diciembre, esta acción la cataloga como una agresión a los actos de buena fe que el pueblo tuvo con su antecesor. Yo lo miro como un acto de agresión que hace el alcalde actual al municipio, porque serán cerca de 3 mil millones de pesos que no se van a poder disponer para hacer ningún tipo de inversión, teniendo en cuenta que se tendrán que gastar en funcionamiento. Si él iba a nombrar toda esa gente, ¿por qué no lo hizo un año antes de salir para que aguantara la carga presupuestal que eso significa? Pero no, fácilmente la soportará 20 días y a mí me tocarían cuatro años más, explicó. Finalmente, Edulfo Villar Estrada dijo que está agotando todos los recursos, por lo que viajó hasta Bogotá a reunirse con Pedro Medellín, director nacional de la SAP y el exmagistrado Alberto Yepes, con quienes tocó el tema para tumbar por vía legal lo que ha llamado la moñona de nombramientos. Ante esta situación, algunos líderes en esta población están convocando por redes sociales, donde se ha visto algunos cibernautas bosconenses bastante activos por el hecho, una marcha para el próximo 20 de diciembre con el fin de buscar respuestas a los nombramientos. Por su parte, algunos ciudadanos han emprendido acciones legales ante las autoridades competentes para que se investigue al funcionario y la acción que tomó con el decreto número 153 del 2019. El Digital Noticias y CNC Noticias Bellupar estará presto a escuchar los argumentos del funcionario al momento que lo desee.